Muy bien, ahí está, súbete a mi moto, Giovanna, en pleno, con la... ¡Ay, ay, ay! Agárrala, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, Giovanna. Y la pregunta es una genia, pero pará. Muy bien, los frenos de Sandra. Esta chica es... Pero pará, yo te voy a decir una cosa, ¿cómo te perdiste a manejar una moto? No, no. ¡Hola! No, pero pará. Esto es...